Presidente, le hago una pregunta con el fútbol, ya que nos metimos en fútbol. ¿Cómo vio esto que Agüero contó la posibilidad de que el Manchester City pueda ayudar independiente o que esté interesado en independiente? ¿Por esto le da a la derecha su pelea, su lucha de las sociedades anónimas en el fútbol? A ver, yo he tenido la dicha de poder hablar con Sergio Agüero. Primero, quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional. Tiene una profundidad analítica verdaderamente sorprendente y entiende la naturaleza del planteo que nosotros hacemos, donde nosotros no estamos exigiendo que todos los clubes sean privados. Lo que digo es que esté la posibilidad de que si alguien quisiera tener un club privado, lo pueda tener. Claro. Sí, sí, sí. Es decir, nosotros no estamos exigiendo un modelo. Lo que estamos diciendo es, ¿por qué no abrimos a la posibilidad de que haya otros esquemas societarios que puedan interpretar el fútbol, ya sea el fútbol o cualquier otro deporte, con una lógica distinta y que eso, la realidad es uno de lo que tiene que ver... Yo voy a decir algo que es un poco antipático. A ver. Pero el fútbol, más allá de las pasiones que despierta y todo, y que a los argentinos nos encanta, no deja de ser un espectáculo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ese criterio de que es un espectáculo, eso genera una situación, digo, que eso tiene que tener un término, digamos, que tiene una contrapartida en términos de beneficios. Y cuanto usted, digamos, más beneficios saca, la calidad del espectáculo va a ser mejor. Claro, 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 por supuesto. Sí, entonces, si usted va a un esquema societario que permite conseguir beneficios de ese formato del espectáculo, lo que va a pasar es que la calidad de ese espectáculo va a mejorar. Fíjese, Argentina, con el empobrecimiento que ha tenido en los últimos 100 años, una de las cosas que ocurre es que en Argentina los jugadores en su mejor etapa profesional se van al exterior. Se van al exterior porque no se lo pueden pagar. Los muy jovencitos o los que ya están en el final de su carrera. Y eso degrada la calidad de nuestra liga. Digamos, puede resultar atractiva, digamos, cuando uno mira los partidos en nuestros propios equipos. Pero fíjese que a los equipos argentinos les cuesta mucho obtener resultados en el plano internacional, le cuesta en el plano, digamos, de América. Y si usted va, digamos, a la intercontinental, parece la lucha de David y cinco goleados. Sí, sí, sí. Entonces, y eso tiene que ver con esta situación precaria intelectualmente, de no permitir que haya competencia, permitir que sea interpretado como un negocio también. Es decir, ¿o acaso usted cree que los Rolling Stones son maravillosos, pero es gratis? No, claro, claro, por supuesto. No, no es gratis. O sea, y le puedo asegurar que cuanto más plata ganen, o sea, mejores espectáculos van a montar. Es el caso de los Rolling Stones. Claro, claro. Yo podría decir los Rolling Stones, o digamos, lo que pasa es que yo soy un señor grande, entonces, imagínese que, digamos, no me puedo poner a hablar de Taylor Swift porque no tengo el conocimiento. Está muy bien. Está muy bien.